Gracias compañeros en el estudio, estamos con el subteniente Mario P. Rivera de que este día se está realizando pruebas de alcoholímetro a los conductores y cobradores de la ruta Centro-Quesada. ¿Cuántos son los casos que ya van dando positivo? Bueno, inicialmente déjeme decirle que son pruebas toxicológicas las que estamos realizando a fin de detectar el consumo de drogas de parte de los conductores de esta ruta de buses Quesada-Centro. En total van a ser 125 pruebas las que vamos a realizar a igual número de conductores y también se les va a hacer una revisión de sus antecedentes penales y policiales. ¿Qué quiere decir de que estos conductores no van a poder trabajar en ninguna ruta? Digamos en Tegucigalpa, porque si se van para otro lugar, para San Pedro Sula, sí van a poder trabajar. Bueno, en este caso específico nosotros estamos haciendo este proceso aquí en Tegucigalpa. Todo aquel conductor que no apruebe este proceso de certificación, él no podrá trabajar en las rutas de buses de Tegucigalpa como Ayahuila ni tampoco en el país. Nosotros estamos también iniciando procesos de patrullaje para verificar que estos conductores que no van a aprobar este proceso no conduzcan unidades de transporte. Y dependiendo del éxito de este programa, se va a extender a otras ciudades del país. ¿Cómo puedes hacer confianza en el usuario? Porque este mismo sistema de acreditación, de identificación, certificación, se viene dando desde hace décadas. Así es, pero este es un proceso diferente. Este es un proceso más completo y es un proceso que se le va a dar seguimiento. Les reitero, son pruebas toxicológicas que se están realizando a los conductores. También la revisión de sus antecedentes penales y policiales. Una vez que termine este proceso, el conductor recibe una certificación en caso de aprobarlo. Recibe una certificación que consiste en un carnet donde va su fotografía, donde va su nombre y su número de identidad. Esta certificación tiene que colocarla en un lugar visible entre la unidad de transporte a fin de que la población que se suba a esos autobuses sepa que la persona que conduce ese bus es una persona que no consume drogas y es una persona que no pertenece a alguna asociación delincuencial. En el aspecto de la ruta del Carrizal, ¿cuántos casos dieron positivos? En lo que respecta al sector del Carrizal, inicialmente hicimos una muestra de 175 conductores, de los cuales 45 no aprobaron este proceso. De todo ese grupo de conductores quedaron 45 pendientes que no se hicieron las pruebas porque estaban de permiso o no fueron a trabajar ese día. De esos 45 pendientes, 7 resultaron positivos. Bueno, 7 resultaron positivos en la ruta del Carrizal, lo que significa que seguiremos viendo bastantes conductores en las rutas violentando la ley. Regresamos al estudio.